Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Hoy nuestros micrófonos están instalados en Tapga, la colina de las Siete Fuentes, cerca de Cafarnaún. Ha sido el mismo Jesucristo quien nos sugirió este lugar. ¿Por qué esta preferencia? Recuerdos. Muchas veces venía aquí de noche a rezar. Pero siendo usted el mismísimo Dios, rezar sería hablar consigo mismo. Bueno, no sé qué dice Raquel. ¿Cómo voy a hablar conmigo? Yo hablaba con Dios. Yo le pedía a Dios el pan de cada día. Le pedía fuerzas, le daba gracias, le rogaba, que metiera su mano para que llegara pronto su reino de justicia. Tal vez resulte indiscreta, pero ¿podría compartir con nuestra audiencia, ante nuestros micrófonos, alguno de sus rezos? ¿Por qué no? Escúchala, Raquel. Así empezaba mi oración favorita. Disculpe mi ignorancia, pero ¿en qué lengua nos está hablando? En arameo, la lengua que hablábamos en Galilea. ¿Podría traducirnos su oración? Claro que sí. Escúchala, Raquel. Papá nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Ah, conozco esa oración. Usted está rezando al Padre Nuestro. ¿Eh? Bueno, con un cambio. Escuché que dijo papá. Sí, abá, papá. ¿Un exceso de confianza con Dios? Con Dios nunca sobra la confianza. Él nos conoce, nos quiere. Bueno, pues le diré que esa oración es la más famosa del mundo. No me digas. Sí, es el bestseller de las oraciones. La rezan todos los días millones y millones de personas. Pues me das una buena noticia, Raquel. Si es así, ya no habrá usureros en el mundo y mi sueño se habrá hecho realidad. Me disculpa, Jesucristo, pero ¿de qué está hablando usted? De mi oración. Si tanto la han rezado, ya se habrán anulado o borrado las deudas. ¿Deudas? Sí. ¿A qué se refiere? A lo que pedía en mi oración. Acuérdate, Raquel. ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice? A ver, si me equivoco, usted me corrige, ¿sí? Veamos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Voy bien? Sigue, sigue, sí, sí. Danos hoy nuestro pan de cada día. Sigue, sigue. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No, 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 no. ¿Cómo que no? Que yo no dije eso. Yo no hablé de ofensas, no. Ah, bueno, de pecados, que es lo mismo, ¿no? No, 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 tampoco. Yo hablé de deudas. ¿Deudas con Dios? Deudas con el usurero. Pero... Deudas de dinero, Raquel. ¿Tenemos llamada? ¿Aló? ¿Aló? Habla Liana Cisneros, representante de la campaña Jubileo 2000. Ah, quiero opinar. Quiero felicitar a Jesucristo y decirle a su audiencia que, en efecto, el Padre Nuestro ha sido adulterado. Esa oración se refiere a deudas materiales. ¿Ves que yo tenía razón, Raquel? Eh, ¿usted dice que el Padre Nuestro ha sido adulterado? Sí, como el café descafeinado. Le quitaron toda su esencia. ¿Y cuál es esa esencia? Ah, Jesucristo se lo explicará mejor que yo. Gracias, Liana Cisneros. Hasta la próxima. Y Jesucristo... Escucha, Raquel. En mi tiempo, los pobres ganaban poco y se endeudaban para poder dar de comer a su familia. Tenían deudas con el terrateniente, con los usureros, deudas injustas que se hacían eternas, que no podían pagar ni en mil años. Y terminaban sus días humillados, desesperados. Pasaba en su tiempo y sigue pasando ahora. Yo hablé de esas deudas, Raquel. Yo le pedí a Dios que ese yugo ¡crac! se quebrara. Dios no nos perdonará a nosotros si antes no cancelamos las deudas de los más pobres. Tal vez sin quererlo, usted nos plantea un tema de candente actualidad. Porque hay países ricos que se dicen cristianos que no perdonan sus deudas a los países pobres. Y hay instituciones internacionales que estrangulan a sus deudores. Pues te aseguro que no serán perdonados si antes no anulan esas deudas. Palabra de Dios. Te alabamos. Desde Tapga, cerca de Cafarnaúm, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.